Llevo más de dos días sin jardín ¿Por qué no llamas? La vida es algo más que sea Así nunca se quedan con el final Me parece que ya todo se rinó Y parece que sin más hiciste años Quiero dar Serán los correlojes la pasión Cielos son los mundos El amor es el grito Quiero irse a estar a las manos Con mi mar de rosas Por lo que hacía lugar No lo hubieras más La vida es algo más que sea Haremos juntos por días Que el roguien se habrá Y entenderás Que ahora tú y yo Veremos al amor Sé que no te vienes sin gracia Sé que no te vienes sin gracia Sé que no te vienes sin gracia Te deseo que volvamos a empezar No lo busques No le dices No te vienes sin gracia Que te vas a vivir Por favor No yo no te voy a dormir No te voy a durar Para andar a continuar, le responde sus historias, le hace dudar. No, 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 no. Me quedó más, no, 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 no. La vida, los sueños, se harán. En los costos, la vida, las gloria sanan. Y en la tierra, en la tierra. Y ahora, tu vida. ¡Vamos a la gloria! ¡Vamos a la gloria! ¡Vamos a la gloria! ¡Vamos a la gloria! Ahora corre Cancún. ¡Esa es la gloria arriba! ¡Vamos a la gloria! ¡Vamos a la gloria! De aquí, hasta acá, ¡Son míos! Ok, canten después del fin, ok? Ahí va Eso! Les damos una mano subraya, ¿está? Y esta noche, de acá, hasta acá, son míos! Ahí está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está A ver Sin mejorar ¿Cómo? Yo quiero que mi lado todos lo mantienen No sé Vamos a enseñarle a mi hermana Y ese lado de cómo se hacen las cosas ¿Viste? Ya está 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 Por favor, mirada de pie. Por favor, no me entienden más. Yo confiero en usted. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!